Voy a subir aquí. Tiene un aire divino. Vamos a ver esta tormenta y ya sí que continuamos, creo yo, con todo. He visto todo menos esta parte de aquí abajo, estas partes de aquí abajo y esto de aquí arriba. Y como tengo que ir aquí, pues luego ya sí hacemos todo esto. Yo creo que será lo más adecuado. A ver, que empiece la esta. No quiero gastar... No quiero gastar... Crear... Solo tengo para crear dos, tío. Qué rabia. Vamos a crear... Revivir. Vale. A ver, empiezas o no empiezas. Tardas mucho en empezar. Me parece a mí. Porro medicinal... No caben más cosas. Qué más cosas he dejado. Tengo de setas, me da igual. Vamos a atacar a este. Está ahí al límite de entrar o no entrar. Sudagudo. Cago en la mar. Vamos a hacerle esto. Un golpe aéreo. Un golpe aéreo. ¡Ah! Tengo que... Objetos de... El objeto de los pps. ¿Cuál era este? Aquacola Este lo tienes recuperado Vamos a seguir La distorsión Vale A ver que pokémons me salen Vale, claro Si no me entra No, favorito no Aquí Necesito hueco Para Mínimo las tres tablas Vamos a quitar Esto Espera Tiro solo Un asete y ya está ¿Esto qué es? Vale Me interesa de aquí Y el Ambipom Buah Espera Vamos a capturar Primero Al Sheldon A ver si se captura Capturado Vale, perfecto Y ahora vamos a por el Ambipom Drapion Drapion y Dusclos Los tengo Espera Vamos Mierda Vamos aquí Objeto Capturar Capturado Capturado Vale El rastro me dan igual Me lo matas Puedo matar a este De nada Vale Pues vamos a huir Vamos a curar Aquí a este Y otro más Venga ¿Qué es esto que he cogido? Mejora, mira Una mejora Es decir Tiene que haber ¿Cómo se llama este otro? El... O el Porygon El Porygon Aunque el Porygon No debería ser Igual que ¡Uy! Mierda Eldito Sí, Eldon Ya lo tengo Lo acabo de Capturar Así que Sin más Dusclops Que no sé Octillery Ya lo tenemos Pues macho Aerosol Sigilo Me da igual Cebo Me da igual Polvo Estelar Parte azul Buah Me estás dando De lo lindo Amigo Ibis A ver ¿Me puedo recuperar Un poquito? Uf ¿Qué Pokémon Sale con esto? Nah El... Estos no deben De salir Tío Ibis Dusclops A ver Ibis Estaría guay La verdad Pero tengo varios Polvo Estelar Eh... ¿Qué puedo Tirar? ¿Esto qué hace? Cura El Lamiento Ahora mismo No necesito Una Pepita No Vamos a tirar Esto Ah Este Esta mierda Mierda Bueno 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 Magmortar Claro Que te quiero Magmortar Vamos a Intentarlo De primeras Ya A por él De primeras De a por él Se va Esto No me mola Vamos a quitarnos Al Octillery Lo primero de todo O intentarlo Al menos Venga Vamos a hacerle Un pulso Hombrío Con nivel 35 Debería ser Más que No Pues no es Rayo Hielo Mira Ya sé quién Tiene rayo Hielo Porque hay una misión Que tengo que matar A un Pokémon Con hielo Puño Fuego Oye Quemado Vale Quemado Esto hasta me beneficia Porque si le hago Una cuchillada Vale Perfecto Rueda fuego Es que solo tiene Ataques tipo fuego Crítico Vamos a intentarlo Ya Otra vez Magmortar Me lo quito En medio Y solo me faltará Magbit En la línea evolutiva Se ha enfurecido No mola Que te enfurezcas Amigo A ver Vamos a cambiar De Pokémon Un Un viento Férico Yo creo que no No le tiene que matar La cuestión es Si aguanto El golpe Viento Férico Le dejarán rojitos ¿Verdad? No Tío No me lo mates Me da igual Ah no No me lo mata Vamos Perfecto Crítico Me lo mata Vale Vamos a poner a Blissey Vamos a poner a Blissey Y ahora sí Estás en rojitos Vente conmigo Vente conmigo Magmortar Vente conmigo Magmortar Vale Otro registro más Vamos a curar Marino Y vaya Safre Me dan igual Parte azul Parte azul Ya estoy Más normal Uh No 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 te escapes No 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 Vamos Silvion Directamente, vamos a intentarlo Buah, es que Si me dejo el coñazo de evolucionar A Silvion, Leafeon Y Umbreon Sería la bomba Que si uno necesita amistad Que si otro necesita No sé qué Venga, hombre Si gracias a esto me los quito Vamos a Beso drenaje No debería matarle, le salgo solo 7 niveles Le dito una mierda Perfecto, a besos drenaje Me baja el ataque Así que Paso del doble filo Hasta la saciedad Hasta la arcada Voy a quedarme Dándole esto Mimético Mira, si le veo No me hagas tú No me hagas tú Beso drenaje Se me van a acabar A mí antes que a él Los miméticos Se recupera un poquito A ver Quiero dejarte En rojitos Beso drenaje Meso drenaje Meso drenaje En rojitos En rojitos Vale Perfecto Vamos allá Que de otro me mata Vente conmigo Vale, vale, vale Perfecto Sí Aquí Bueno, vamos a curar A guardar Y vamos a curarle Al togetik ¿Me quedan más vallas De las de antes? Sí Para Blissey Pero vamos ¡No! ¡Mierda! No era esto Bueno, no me viene mal Pero no era esta La valla que yo quería Vale, creo que no me quedan Vale 150 Para este Para este Y Para este Y aquí Vale Magmar Muy buenas capturas En este Caso Parte azul Magmar Vamos a Intentar capturarlo Se meterá el Magmar Por medio Sí Se mete Magmar Por medio Vamos a hacerle Un doble De filo Vale Vale Coño que me da Objeto Vamos a capturar Por el que dirán No sé Exactamente ¿Te vienes? Sí Se viene Perfecto Sheldon Polvo esfuerzo Guijarro negro Vamos a coger esto No me he fijado No me he fijado No me he fijado si en el aire hay algo Volando hay algo Magmar Ahí hay otro Sheldon No me interesa Otillery Sheldon Otillery Magmar Creo que lo chido De esta vez Ya me ha salido Que es Magmortar ¿Se ha ido? Ha desaparecido Eh Muy muy buenas capturas Muy muy buenas capturas La verdad Vale Turun 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 Yo diría Muy buenas capturas Samurot Vamos a darle aquí Le matamos Vale Nuevo movimiento Vamos a coger Esto de aquí Que me viene bien para curar Y Y creo que voy a ir ya Directamente A esto Es en esta dirección Sí Perfecto Vale ¿Qué iba a hacer yo? Vamos a ver Los movimientos Tenemos alguno nuevo Hidrobomba No me interesa No me interesa Vale Luz rey Movimientos No voy a tener nada Trueno Pero es que No he aprendido rayo Tío Qué curioso Que no haya aprendido Rayo Y este no tiene Mazazo Solo tiene Espera Mazazo Espero tiene 5 ¿Eh? Que le quito Mordisco Es que me viene bien Me quitaría sonífero Voy a quitarle sonífero A tomar vientos A tomar vientos A tomar vientos Infernape Cambiar movimientos Maquinación Envite ignio Erupción de la ira Ataca Unas demás El usuario se crece Tras usarla A bocajarro Vamos a quitarle Esto Y en vinte ignio Es que También recibo daño Entonces nada Vamos a quitar esto Confirmamos Perfecto Togetic Tajo aéreo Me viene muy bien Vamos a quitar Paz mental Fuerza lunar Invoca el poder Además disminuye La capacidad ofensiva Tu 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 Oye Aire afilado Tampoco viene mal ¿Por qué no tenía Aire afilado puesto Tío? Esto No No me gusta Vale Y Blissey ¿Qué tienes? Meso drenaje Viento esférico Por ahora Vamos a ponerle Esto No, 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 no Por paz mental Ah, sí Perfecto Vale Oye Pues Vamos ya Hacia la Historieta Vamos a A guardar Y vamos ya Hacia la Hacia la Historia Que tengo una Horita solo Para jugar Tengo que Seguir La historieta Vamos a ir Rápido Muy bien ¿No? No Tiene que ser Más hacia arriba Vamos a intentar Chinkling Te voy a hacer Un golpe Aéreo Y vamos a intentar Capturarlo No No huyas Tío Joder Ni Chimeko Ni Chinkling Riperior A ver Primero de todo Por sorpresa Le pude haber Capturado No me lo puedo Creer Y vamos a Por Riperior Vale Chingling Que le he dado A Sneasel Bueno No es Sneasel Pero ya me entendéis A ver ¿Dónde está El Chimeko? Hay un Chimeko Por aquí Va Pues voy a Por Riperior A ver Nivel 74 Vamos a hacerle Un Aquacola Y otro Aquacola Giga Impacto Vamos a ser Vamos a hacer rápido Y vamos a intentar Primer Primera Ultraball Oye Está guay Que salgan estos Con lo de los objetos ¿Eh? Nah Giga Impacto Me lo mata Es que claro Ahora que le hago Un triturar Vamos a hacer un triturar No creo que le haga mucho La verdad En rojito ¿Eh? Forza Quina Me lo mata Es que lo peor Es que no tengo ahora Nadie que Me lo aguante Blissey Es que no se Forza Quina Si es normal O es lucha Yo diría que es lucha Me lo matara de una Pero me da para Amortiguar Un golpecito Mientras le lanzo La Ultra Bola No Tío Giga Impacto Me lo mata Es que me mata A todos ¿Eh? Voy a sacar Pokémon Para Tratar de capturar Nada más Si no Intento matarlo Con Infernape Y ya está Tío No me lo puedo creer Enfurecido Avalancha Me lo mata No va a poder ser Le mato Con 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 Contento Capturado Vamos Riperior Capturado Fua Nuevo movimiento Vamos a Guardar Infernape Infernape Nuevo movimiento No ¿Cuál me puso Nuevo Movimiento Este Nuevo Movimiento En uno Me puso Nuevo Movimiento No sale En orden En uno En uno Bueno Vamos a Vamos a Curar A Luz Rey También 150 Así que Perfecto Y esto Aquí Las otras dos Me dan igual La grava Esfuerzo Vamos a Crear Pokémbols Ultra Bolas No puedo Vamos a Generar Esto Vale Perfecto Vale Al final me da Vamos a A ver si ya el fin El Chimeco Por favor Chimeco Vale Vale Tengo que subir ¿Qué hago? Conchola madre ¿Qué hago? Me está poniendo de los nervios el hueco de esto. Vale, pues estamos consiguiendo todo muy bien, la verdad. Y no hemos ido por aquí. Por la parte de hielo... Bueno, bueno, bueno. Lo que acabo de ver. Es que no tengo ultras. Es que me matas y es que te fundo, ¿eh? Ya te lo digo. Bueno, no me afecta porque soy tierra... Terratemblor. Mordisco. Vaya cidra. Nuevo movimiento. Hay una grava. ¿Dónde estará? Aquí. Lorterra. Vaya cidra viene bien. Vanguripocho me da igual. a ver. A ver ¿qué nivel? ¿50 y 4 ¿qué me estás contando? cincuenta y cuatro puño trueno me funde o lo capturó no vamos a cambiar de pokemon y lo captura ahora no objetos tío que poquitas me quedan quince bien el xlx un buripocho vamos a ver qué objetos puedo hacer crear ultra bolas una llaves llaves qué iba a hacer yo curar a este movimientos este me saltó el aviso arremetida del usuario no me gusta me lo tendría que pensar electabuzz y el electric voy a tener que es que si ya tengo a magmortar ya es la bomba lo revivo tan sólo por si se me pone tontito y y y y y y No, es que son demasiados Me matan, me matan Vamos a guardar Y ahora voy a por ellos Es que quiero solo contra Electrike No, Electri-Bayer Contra los tres no quiero O no me gustaría Pero va a tener que ser así Es que son los tres, tío Pero es que va a tener No me afecta Puño-Trueno Vamos a tratar de matarlos Golpe crítico Onda-Trueno No me afecta Vamos a matar a Electra-Bud Y el otro está a nivel 69 Yo creo que este es ya de uno Sí, pues sí que le mato Soy solo a nivel 57 Va, si solo tienes Ataques Tipo eléctrico Sería la bomba Mordisco En rojito ya Vamos que esto es una capturaza Y la línea evolutiva entera LX Electabuzz Y Electri-Bayer No, tío Electri-Bayer 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 Vamos, eh Trece Ultras Vamos a ver No quiere Vamos a ver Tío Vamos, captúrate Venga, tío Venga, por favor Venga, ya, tío ¿Qué hay que hacerte? Es que no me atrevo a hacerle nada más Rayo Este tiene rayo, eh Es que solo tiene puro eléctrico, eh Me quedan nueve, eh Vamos Ni evolutiva entera, eh Vamos Que se merece Un guardadito Entero Vale Eh No, aquí Esto No vamos a bajar por aquí A ver No me dejarán pasar por aquí Es un umbral, Pedro Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie Vale Hasta no Tal Lo entiendo perfectamente ¿Qué más puede aparecer por aquí? Solo Luz, rey Electabuzz Es que los babies Son complicaditos, eh Que aparezcan He tenido mucha, mucha suerte Y bueno Eh Magmortar lo tengo por La distorsión Así que Vale Vamos a Ahora sí que sí A guardar Y vamos A grabar Bueno, 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 bueno Empezamos muy bien aquí La verdad Eh Gligar no lo tengo Pero Tengo a Electribire Tengo a LX A Electabuzz Tengo a Riperior Tengo a Chinkling Eh Probopass No, lo maté Tengo muchos Tengo muchos de esta zonita Por registrar Tengo que hablar con el profesor Es que fijaros todos los que tengo Por darle Gliscor no lo tengo Y no lo he capturado Pero Ojito al Al resto Que Que se ha venido Mira Bounsely Necesito Matar unos cuantos más Sí, sí, sí Y nada Muy contento Muy contento Con Como va la Pokédex 144 De 163 Eh Nada, nada mal La verdad Vamos a continuar Con la historieta Que es lo que toca Que es lo que toca ahora Uf Bienvenida A La arena De la luna Altar señorial De Electrode Aunque Haya puesto Todos esos obstáculos En tu camino No era mi intención Impedir que llegases Hasta a mí Más bien Todo lo contrario Esta ambivalencia Tan característica Del ser humano La que nos hace Madurar Como tales Un servidor Nació en el seno Del clan diamante Y como tal Debe consagrar Su vida A complacer Al gran sino Si de verdad Crece Que tu fuerza Es superior Al deseo Al deseo Que siento De velar Por mi señor Vamos a enfrentar Enfrentarte a mí Otra vez Adelante Stunkan y compañía Demostradle A este crío Que las palabras Puaj Que peste No son sino Un cumplido Para vosotros Otra vez Nos enfrentamos a este No me apetece nada Tío Después de la tensión De estas capturas Reperior Reperior Electrify Ah mira Me ataca con Zubat y todo Y me tiene que Vamos a matar Al Stunkan Que tiene Llamarada Vamos a hacer Terra temblor La mitad ¿En serio? Solo? Me va a matar A torterra Carga tóxica Zubat observando Carga tóxica Y Zubat me lo mata Joe macho Joe Joe A ver Terra temblor Pero es que Vamos a sacar A Samuroth Y Y ya está Que rabia Va a caer Que me mates A este Puta nociva No No tío Me toca atacar A mi Me toca Atacar A mi A Cuacola Al Stunkan Lo matamos Vale Zubat Tío No me duermas Venga Pulso Umbrío Es nivel 22 No sé por qué Me estaba buscando Y este Golpe aéreo Porque es tipo bicho Golpe aéreo Nivel 22 También es que De que me estoy Preocupando Tío De que me estoy Preocupando Si es nivel 22 El Stunkan Si que tenía Más nivel Pero Que conste Que no he perdido El combate Lo has ganado Tú Que no es lo mismo Si no estuviera Tan ocupado Podría dedicar Más tiempo A volver más fuertes A mis Pokémon ¿Será esto A lo que se refiere El jefe Cuando dice Que el tiempo Es oro? Que sabias palabras La sabiduría Del clan Solamente se ve Eclipsada Por el del Mismismo Gran Sino Deja que Adivine Ahora Querrás que te diga Que ingredientes Necesitas Para crear Las calmas Feras Capaces de Contentar A mi señor ¿No es así? Hombre Pues si me lo dices Pues es una Verdadera lástima Da la casualidad De que se me acaba De olvidar Lo que me gusta Que cabeza la mía Tengo un poco sucio ¿No? Uy No me digas Que te has enfadado Pequeño Por mi Como si echas Humo Por las orejas ¿Eh? Aunque eso Tampoco te va a servir De nada Que borde Te pido perdón En nombre de Kamer y Milu Si te hubiera dicho Que es lo que Más le gusta A Eletro Te habría ahorrado Este numerito Jefe ¿Qué quieres? No haga Como si no estuviera Escuchándole ¿Qué es eso De revelar Sus Májeres favoritos? Eso a Milu Ni le va Ni le viene Les recuerdo Que es el líder Del clan diamante ¿Por qué Se mezcla Con esos Memos del equipo Galaxia? Es que no ¿Es que no te das cuenta De lo mucho Que está sufriendo Tu señor Por culpa De la furia Kamerí ¿Acaso Te da igual Que sea Incapaz De controlar Su propia Energía? Ha sido elegido Por el gran sino En persona No existe mayor honor Si la vida Nos pone a prueba Es para ayudarnos A madurar Volverse fuerte No es un camino De rosas Para nadie ¿Crees que el gran sino Está enfureciendo A los pokémons Señores Para ponerlos A prueba? Lo siento Pero lo dudo Mucho Milu Necesita ayuda Y yo pienso Dársela Me da Absolutamente Igual Que no pertenezca A nuestro clan Dicho eso Solo Iba a decirle Que a Electro Le encanta El mineral Crocante Si no Que es Si no Que se lo Pensaba entregar Pues Tengo unos cuantos Milu Kamerí Esas calmasferas No se van a preparar Solas Manos a la obra No tienen Ni que pedirlo Kamerí El guardián Electro Se encargará De preparar Tantas Calmasferas Como hagan falta Vale 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 Quizás Listas Lanzas las Electro Hasta quedarte a gusto Que termine Que terminarse No se van a terminar Con todas las que hemos preparado Aunque sigo pensando Que Con lo poderoso Que Es Electro Es imposible Que alguien como tú Logre calmarlo Vale Tengo que ponerme a torterra Curado Estaría Uy Ya que estamos Pues le doy a esto Y a mí qué Objetos perdidos Emperadora obsidiana Va Ah Esto fue cuando Me caí desde Sabes Dios dónde Vale Vamos a Recuperar Va a ser nuestro Torterra El crack De los cracks Así que Tenemos que Curarle A Samurot Nos da un poquito igual Pero lo vamos a hacer Este Y Togetic Nos da igual Vamos A curar Voy a curar A guardar Estás dispuesto A plantar Cara Electro Aun si eso Supone poner En riesgo Tu vida No me Subestimes No sé Si eres demasiado Valiente O demasiado Insensato Electro Te mandará Al otro barrio Si te quedas Quieto Como un pasmarote Junto a él ¿Me oyes? Vale Vamos pa allá Vamos pa allá Dámelo ya Vamos pa allá Dámelo ya Vamos pa allá Dámelo ya ¿Cuántos Voltor? ¿Cuántos Voltor? ¿Habrá que matar Primero a Voltors? Wow Ah Estaba dando la vuelta Vale Vamos a ver Vamos a ver Que la están peinando Ya me ha dado Electro Nivel 46 Mierda Me ha dado Tío ¿Cuándo vas a parar? No Tío Vamos a por él Energy Bola ¿Qué hace este con Energy Bola? Electro Nivel 46 Aunque sea un poco fuerte Terra Temblor De una No le mata Me va a atacar dos veces Energy Bola Estilo fuerte ahora Por la cara Me lo mata No me lo puedo creer Eh Luz Rey Es que no me queda otra Que sacar a Luz Rey ¿Puedo Curar Mientras estoy En la misión? ¿Puedo curar? Parece que sí que puedo curar Vale Vamos a curar Vale Vamos a curar Tío Tío es injusto Me tienen que dar sí o sí Esas de ahí Golpe crítico tío Qué santa mala suerte Qué santa mala suerte Estilo rápido Y ahora Un estilo fuerte Debería ser suficiente Debería ser suficiente Tío Vale 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 Vamos a ver Me va a hacer el primero Energy Bola Ah Qué rabia Vamos allá Luchar Vamos a hacerle Tengo dos ataques Le hago uno normal Y ahora Y ahora le hago Otro normal Y fuera Crítico Venga Ya está muerto Ya está muerto Vamos 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 Hechito a la primera El ascenso de las luces El ascenso de las luces Hola Electro Sube de nivel Movimiento dominado Vale Ah Y Luzrein Al final No consigue Hola Electro Tabla Trueno Vale Vamos allá Vamos allá ¿Qué contrariedad? ¿No saldrá aquí un Electro Grande? Pese haber accedido a fabricar las calmas fueras No puedo sentir sino tristeza al ver mi señor despojado del amparo divino del gran sino Tú crees No sé Yo le veo aliviado más bien Se nota que el pobre estaba sufriendo No son más que imaginaciones tuyas jefe Puede reprender mi comportamiento cuantas veces quiera Lo que de verdad me preocupa Es que la ira del gran sino recaiga sobre mí Llegando a destino Siempre puntual ¿Y tú qué pintas aquí? Gracias a mí A mi reciente trayecto en compañía de Milu Me han venido a la mente Más retazos de mi pasado Recuerdos que necesito compartir Imágenes pertenecientes Al mundo donde vivía Antes de perder La memoria y despertar en Isui Capturar Pokémon Era una actividad cotidiana Llevada a cabo por prácticamente todo el mundo La gente vivía junto a ellos Ayudándose unos a los otros como buenos amigos También había quienes entrenaban A un equipo de Pokémon Para convertirse en el número uno Llamados entrenadores Pokémon Acostumbraban a enfrentarse entre sí Sin pausa y a toda máquina En combates Pokémon llenos de acción Eso permitía que se forjara un vínculo especial Entre todos ellos No solo entre un entrenador y sus Pokémon Sino entre entrenadores también Humanos y Pokémon deben colaborar Para abrirse camino Hacia un futuro mejor Juntos La humanidad no podrá avanzar Mientras siga temiendo a los Pokémon Porque sus poderes escapan a nuestro conocimiento No sin antes darles una oportunidad Vaya, vaya Tu mundo natal también era así Igualito ¿Quién iba a decir que las cosas Podían ser tan parecidas en otro lugar? Pues claro Como no lo había pensado antes Mis Pokémon son los únicos que necesitan ir No son los únicos que necesitan ir volviéndose más fuertes No señor Cuanto más fuerte y tenaz se vuelve un servidor Más podrán mejorar ellos ¿Me permitirá esta gran revelación complacer al Gran Sino? Estoy deseando comprobarlo Jefe ¿No le parece que este es el momento ideal para recitar enseñanzas del Gran Sino? Que de tanto tiempo llevan transmitiéndose en nuestro clan Prestad atención No debes llorar con pesar Ni tu ira desatar A todo ser vivo a precio Y amistad ofrecerás No debes llorar a pesar Ni tu ira desatar O el llanto del Gran Sino El tiempo detendrá Mira una llamita ahí arriba Bravo, bravísimo Vamos a subir ahora Si me dejan Cuanto más te enfureces más lejos Llegas en tu destino A toda máquina Y tú entiendo que tu próximo destino Será un Pokémon Señorial Solo me queda uno Así que Y ahora si me disculpas Debo regresar a Villa Jubileo Esta vez de verdad Espero que tu ejemplo Logre cambiar la percepción De los habitantes de Isui Y que tus hazañas consigan disipar El miedo de la gente Que la gente tiene A los Pokémon He de dirigirme a informar Al General Corbus Porque he dicho coronel De lo acontecido con permiso Quizá podamos aspirar a un futuro mejor A la par Que respetamos a nuestro pasado Podría Ser la presentación Del Gran Sino Aquel que creyó El tiempo Y todo lo que Nos rodea Entrenaré hasta que Electrow y yo Brillemos más fuerte que nunca Os deslumbraremos Con nuestra fuerza Vale Vamos a ir primero de todo A por esta A por esto Luz de aquí Vale Ocho volutas me faltan Vale Me falta por ver Solo eso de ahí abajo Es que Y bueno Tengo que ir a esto La verdad es que Espectacular No quería Olvidarme de De coger esto de aquí La verdad Y nada Dejo el capitulito este Por aquí Y Y ya continuaremos Desde lo alto De esto Me despido O no caben más Pues vamos a tener que vaciar Un algo Hasta ahora Vale Vamos a quitar A ver si podemos crear algo Crear Cuatro Bueno Pues cuatro Tío En serio Objetos Vamos a tirar esto Tiramos Los veinticinco Vale Vale Tu 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 Bruto Vale Vale Aquí no aparece un Pokémon Te lo prometo Te lo prometo que pensé Que aparecería Algún Pokémon aquí Igual tenemos que Que irnos Vale Antes de investigar Toda esta zona Podemos volar hasta aquí Sí Podemos volar hasta aquí Así que Vamos a ir a este campamento Deberían poner campamentos Desde mi punto de vista Deberían poner campamentos Intermedios Vamos a curar A guardar Descansar solo un ratito Vamos a comprarle A ver si podemos Vamos a gestionar Remorite Remorite ¿Cómo evolucionas? Remorite Nivel veinticinco Así que vale Dos niveles Chatot No tiene evolución Sí Sí tiene evolución Perdón Chatot No tiene evolución Me sonaba que sí Este Tiene Pero creo que es Usando Veinte veces Mil púas En estilo fuerte Es nivel treinta y cuatro No creo que ahora mismo Lo utilice La verdad Mantaic Mantine Lo tengo Octillery Ya es la última Tengo a Bronzor A Cherubi Cherrim Pero necesito que sea Gligar Vamos a ver Vamos a ver cómo evoluciona Subiendo Subiendo Un nivel Llevando colmillo agudo Durante la noche Sieldon Vamos a llevar a Sieldon Aunque supongo que Nivel treinta Nivel treinta a Bastiodon Vale Perfecto Me sirve Vale Perfecto Vamos a Necesito comprar Ultrabolas Tío No tienes Ultrabolas Vale Vamos a guardar Para el 28 Para el 28 Esto de aquí ¿Cómo se llamaba? ¿El señor de qué? De acuerdo Ahora el 28 Ya estoy Con vosotros Tuturuturú Turutú Tuturuturú Turutú Ahí está Ahí está Ahí está Para el 28 Permanecer Vale Perfecto Ahora Vayámonos Aquí Y vamos a ver El paso ese Que vimos Que no nos dejaban pasar No Por aquí No Por aquí ¿Esto qué es? Mierda No he vaciado El zurrón Y una piedra Noche Vale Vamos a volar Otra vez Al campamento Debería haber Otro campamento Más cerca Vale que se pueda Volar Pero aún así Vale Estoy viendo Que puedo Evolucionar Ya este Así que Mira Nos lo quitamos No tengo Ni que subir Si ya está En el nivel De evolucionar Ni hace falta ¿Eh? Bastiodom Perfecto Oye Pues mira Snizzle Que se necesita Subiendo un nivel Con garra afilada Equipada Durante el día Vale No tengo Heracross Nada ¿Quién más puedo? Tío Vamos a Mover a este A ver si Puede evolucionar Este puede evolucionar Pues vamos a Poner a Piplup Que evolucione Ya lo dejo Registrado No he visto Un Misdrabus Es verdad O el Tor De Isui Necesito También Evolucionar Que es Alta amistad Durante la noche No Piedra hoja Los de las piedras Ya lo haré Pues vamos a Meter a Piplup Movemos Piplup Mantique Subir un nivel Ah bueno Ya lo tengo Remorite Nivel 25 Vale Ya lo he visto Vale Vamos a vaciar El zurrón Esto No mira Me lo voy a quedar Porque se lo voy a dar Al Al otro Esto me lo voy a quedar Parte roja Piedra noche Lo de las piedras Si tal Ya lo haré Esto por aquí Esto por allá Semilla tal Por aquí Atania Perasi Esto me viene bien La mejora Volado Mareda Esto me lo voy a quedar Esta la vamos a quitar Zeta férrea Espiga vivaz Vale Vamos a Ordenar esto 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 lo ordenamos También Anda mira Si tengo de esto Mover el lote Esto vamos a mover Al lote Y listo Esto Usamos Mira ya no es apto este Vamos a meter Primero A torterra Me apetece a mi Luego este A este A este Ya puede evolucionar ¿Pero cuánto da? Ya tengo a empoleon Así que Nos contaba con Que fuese tanto Vale Vamos a Piplup Ya me lo quito de encima Por la cara ¿Sabes? Por la cara Ya tengo la evolución ¿Vale? Vale Vamos aún así A quitarnos esto Mover el lote Me gustaría Llevarme a ese A empoleon Pero Ay Pero si Remorite Ya tengo Al otro Estoy bobo Si ya tengo Octillery Ya tengo Acrobat Ya tengo A Duskull A ver Duskull No tiene Por intercambio Con Nah Machamp Con Eh Lo puedo Tener Machamp Lo puedo Tener Este No sé Por qué Lo he quitado Le tengo Va Pero es que Si va Roserade A ver Piedradía Vale Vamos a Coger las Piedras Vamos a Ir Evolucionando Esto Esto También Estos son Evolutivos Todos No me acuerdo Cuál es Cuál Esto cura Total Y arrosol Sigilo Vale Vamos Allá Eh Piedra Alba No Trueno Juego Nada Vamos a Ordenarlas Que así acabo Antes Juego Trueno Lunar Piedra Solar Piedradía Piedradía Permitir Perfecto Uno menos Ah Solo tengo una piedradía Y Roserade Roserade También necesita Piedra Cago en amar Tog Togekist Vale Cordón Para este Permitir evolucionar Oh Ralts Me puedo llevar A Ralts Y evolucionar A Gardevoir Perfecto Quiero gestionar Mis Pokémon A ver De estos Creo que no me queda Ninguno No De estos Ibi Va pero llevarme ahora Ibi Eh Buneari A ver a que nivel Buneari Felicidad Alta Vale No sé si Había capturado Creo que no tengo más Piedras día Pero bueno Había capturado Otro Scizor A ver Ya tengo Bastiodom Bastiodom Vale Tentacul Tentacruel Cual me falta Cual me falta Scorupi Ya lo tengo Este no evoluciona Creo recordar Si no me equivoco Ya llevo Un Roseli Ahí Me puedo llevar A A Ibi Vamos a A evolucionar A Ibi Vale Vale De aquí creo que No me queda Ninguno Sin evolucionar O sin posibilidad De evolución Murcrow Murcrow, cómo evoluciona Piedra Noche ¿Vale? Vamos a ver Muneari, no sé qué pinta aquí ahora mismo Piedra Atrugano Uno Consiguiendo Pokédex aquí Como si no hubiese un mañana Yolteon Piedra Fuego Necesito más piedras No tengo piedra a día Lareón Piedra Noche Para Murcrow Ojo, estoy aquí completando Como si no hubiese un mañana Vale Vale Hunscrow Mineral negro ¿Quién era con mineral negro? Mineral Ehh Pursarín Bloque turba De turba en pantanal carmesí Vale Nada Cuando haya luna llena Joé Esto pensé que Le encanta a cierto Pokémon Esto no ayuda a evolucionar Se me ha ido a mí por completo Vale Piedra Trueno A ver Piedra Trueno Pikachu Tengo un Pikachu Y tengo Piedra Trueno Vale Vestionar mis Pokémon Aquí está Pikachu Eh Por tal Pikachu Piedra Trueno Robopass Tengo a Nose Pass No sé si tengo a Nose Pass Si tengo a Nose Pass Pero no sé cuántas piedras Trueno tengo Liada Eh Fuego Growlit Pero no lo tengo Bulpix Ya tengo a Ninetales Vale Eh Oval A Pini solo Y ya lo tengo Ya tengo a Chansey Así que nada Vale Vamos a por nuestro equipo Que no sé dónde leches Lo he dejado Aquí está Torre Terra No tengo Piedra Día Así que Roselia Te quedas con las ganas Vamos a A evolucionar A uno de estos Vamos a Pikachu Porque el otro sé que lo puedo capturar Que ya lo hemos visto A ver Todos se podrán capturar al final Por lo que he visto Todos se pueden capturar Porque Magmortar Eletribile No sé No sé la Lola Vale Ah ¿Eh? Ah, claro Que tiene una por medio Bueno Ni tan mal Lo he evolucionado No como pensaba Pero lo hemos evolucionado Probopass Pero no entiendo nada ¿Por qué ha evolucionado el Probopass? Piedra Solar Solar Petilit Anda, mira Petilit Lo puedo evolucionar ¿Y qué más tengo? Piedra Lunar Petilit Eh Lunar No tengo a Clef Favity Vale Pues vamos a por Piedra Alba A por Petilit Alba ¿Nadie evoluciona con Piedra Alba? Eh Vamos a A por Petilit 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 Este es mi Lurray No Este es nivel 30 Petilit Petilit Escizer Exciter Usando augurita negra Vale, no tengo augurita negra Vale, necesito un petilit Lo tengo a petilit 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 ¿Dónde estás? Y mis ámulos también me faltan ya de paso No tengo ningún... ¿Me estás diciendo en serio? Tenía uno Ah, pero se lo di a una Se lo di a una del pueblo Liberar Vamos a ver, petilit Buscar Por si acaso No está Pues vamos a por mi Samurot Que no sé en qué caja está En este... Está No Samurot Aquí está Vale Samurot Vamos a ver cuántos Ibis Me faltan Me falta Vaporeon Me falta Glacian Umbreon Y Espeon Amistad durante el día Espeon Me falta uno de amistad Me hace más ilusión tener a A Ibi Bueno, que lo puni Va, ya lo haré Oye Espectacular Me voy a marchar Pero Espectacular Lo que hemos hecho hoy Espectacular Vamos a guardar En el baúl Lo que Notan Esto 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 Y ya está ¿No? Esto lo ordenamos Y listo Y listo Y listo Calisto Guardado Vale Pues chicos Hasta otra Y listo Y listo Y listo